Yo lo hago. Voy por el siervo. Vamos, chicas. No lo oigo. Siempre saluda. Atreus. Fenrir, ¿estás bien, chico? ¿Estás bien, muchacho? ¿Estás bien? Sí, lo sé. Yo también te extrañé. ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Pues, muchacho, debes comer. Come. ¿Qué? ¿Es muy grande? Eso es. Buen chico. Atreus, el tiempo se acerca. Debes prepararte. ¿Para qué? Sigue comiendo. Quiere vivir. Se está muriendo. Eres un buen chico. Un chico valiente. Rápido y fuerte. Pero ahora descansarás. Tranquilo. Estaré bien. Ya puedes liberarte. Tienes que liberarte. Tienes que liberarte. Sofna. Sofna. Ofra. Les son. Sofna. Edón. Sofna. 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 Ben. Entrenemos. ¿Qué? No. ¿Es la mitad de la noche? Eso no detiene a nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Entrenar es todo lo que hacemos. ¡Siempre! ¡No basta! ¡No podemos ocultarnos siempre! No nos escondemos. Nos preparamos para una pelea para la que no estamos listos. Ahora ve. Se acaba el tiempo. Las profecías dicen que Fimble Bull teres antes del Ragnarok. La guerra se aproxima. Lo que sea que se supone que Loki debe hacer, lo está haciendo ahora. Mi historia no termina escondiéndome en este bosque. Debería estar afuera, descubriendo quién soy, quién es Loki. No permitiré que pelees contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Quizás es lo que quería madre. No sabemos qué quería madre. Parece que nunca lo sabremos. Mira. ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo? ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo?